Bueno amigos, bienvenidos a un nuevo Maildale, bienvenidos a la parte número 4 del Maildale. Hoy, como podéis ver, os traemos menos cartas que en el anterior vídeo, ¿vale? Así que nada, vamos a abrir estas 4 cartitas que tenemos, que todas ellas son de España, ¿vale? Así que nada, vamos a empezar con esta del compañero Alba D'Alejo 06, ¿vale? Así que nada, vamos a empezar a abrir, ¿vale? No le voy a dar la vuelta, porque no quiero que se vea la dirección del compañero, ¿vale? Así que a ver si la puedo abrir sin darle la vuelta, ¿vale? Vamos a quitar, vale, perfecto, lo vamos a dejar fuera de cámaras y vamos a ver lo que nos ha mandado el primer usuario, ¿vale? Aquí tenemos, ahí está, escudo del Girona Fútbol Club de la temporada 12-13, ahí está el escudo del Girona Fútbol Club, perfecto. Continuamos también con el escudo del Club Catalán, ahí está. En este caso, de la temporada 14-15, ahí está, escudo, liga, adelante. Tenemos por aquí a Yassim Bonu del Girona, actual jugador del Sevilla. Continuamos con Pedro Alcalá del Girona también. También tenemos a Bernardo Espinosa, Carles Planas, David Timor, Douglas Luis. Y terminamos, ahí está, con el Matador de Tala, con el Uruguayo, Cristian Estuani, ahí está. Carta de la temporada 18-19, ahí está, perfecto. Vamos a dejarlo por aquí a un huequito, perfecto. Y vamos con la segunda carta, ahí está, de Kule Olyana, ¿vale? Así que nada, vamos a abrir la carta de este usuario. A ver si la puedo abrir como la otra vez. Creo que sí, un momento. Vale, ahora sí la he podido abrir, ¿vale? Así que bueno, vamos a abrirla y vamos a ver qué nos ha mandado nuestro amigo Kule Olyana, ¿vale? Así que nada, vamos a quitar lo que hay adentro, ¿vale? Perfecto. Nos lo ha envuelto en un papel, ahí está. Y con el sobre de la Euro 2020 Kick-Off, ahí está. Creo que edición de Bélgica, si mal recuerdo, ¿vale? Porque creo que la edición belga era de color verde, ¿vale? No sé, a lo mejor me lo estoy inventando, pero me suena, ¿vale? Así que bueno, vamos a sacar lo que hay aquí, ¿vale? Y también tenemos más cromos del Girona. En este caso tenemos el escudo del Girona de la temporada 2009-2010. Ahí está, lo voy a acercar un poco. A ver si se puede acercar. Vale. A ver si se enfoca. Perfecto, ahí está, escudo del Girona de la temporada 2009-2010. Continuamos con Jonas Ramallo, ahí está. Primera carta de Mea Cracks que nos han enviado, ¿vale? Ahí está Jonas Ramallo. También tenemos por aquí a Alex García. Cartas de la temporada 17-18. Y terminamos con Stoani Ironman del Girona Football Club. Carta de Adrenalin 17-18. Que ya la recibimos en el anterior mail de él. Perfecto. Así que bueno, lo dejamos por aquí a un lado, ¿vale? Lo dejamos por aquí para que se vea. Y vamos a abrir la carta de DJ Cromos. Así que nada, vamos a abrir la carta de nuestro compañero. Que va a ser difícil de abrir porque está bastante encintada, ¿vale? Así que bueno, intentaré... Vale, le he abierto de por aquí abajo, ¿vale? A ver si puedo por aquí también. Vale, perfecto. A ver si puedo por aquí. Bueno, me estoy cargando un poco la carta, pero bueno. Ahí está, ya hemos sacado el material. Dejamos la carta fuera. Y ahí está, tenemos sobre de Adrenalin 20-21, ¿vale? Como protector. Y ojo, tenemos aquí Calciatori. Perfecto. Vamos a ver. Tenemos a Samir de Ludin S. Ahí está, carta de la temporada 21-22, si mal recuerdo. Perdón, 20-21 de Calciatori. Perfecto. Ahí está, tenemos a Samir. También tenemos a David Evirashi del Genoa, creo es. Sí, sí, creo que es el Genoa. Tenemos Bruno Pérez, ídolo de la Roma. Ahí está, no sé si se ve mucho el nombre, ¿vale? Aquí un poco se ve Bruno Pérez, ídolo, ¿vale? Continuamos con Nicoló Zaniolo. Ahí está el jugador diamante de la Roma. Perfecto. También cuesta mucho de ver el nombre por el brillo y tal, ¿vale? Tenemos a Tomás Estracosha. Ahí está, Guantodoro de la Lazio. Perfecto. Y terminamos con Kevin Lasagna, Bomber, carta Bomber de la Udinese. Ahí está. Estas son las cartas que nos ha mandado nuestro amigo de J. Cromos, que en este caso no han sido de la Liga Española ni del Girona. En este caso han sido, pues, de la Liga Italiana, ¿vale? Así que nada, vamos a abrir la última carta, ¿vale? Que también está bastante encintada. A ver si la podemos abrir fuera de cámaras. Vale, perfecto. Ya la he podido abrir, más o menos. Y vamos a ver qué nos ha mandado el último usuario, ¿vale? Vamos a abrirlo bien. A ver si podemos. Vale, perfecto. Lo abro mejor fuera de cámaras porque no quiero que se vea la dirección de ningún usuario, ¿vale? Más que nada por privacidad, obviamente. Así que bueno, ya hemos sacado el material de dentro del sobre. Y vamos a ver cómo lo podemos abrir. Bueno, lo vamos a abrir por aquí, si no. Vamos a romperlo esto, ¿vale? Vamos a ver. Perfecto. Y vamos a ver qué tenemos por aquí. Parece ser que también son del Girona, ¿vale? Tenemos escudo, podríamos decir escudo estadio del Girona Fútbol Club. Ahí está. Girona Fútbol Club, Monty Libby. Carta de la temporada 18-19. Ahí está. Seguimos con Gorka Iraizoz del Girona Fútbol Club, ex del Athletic y del Girona, en este caso. Tenemos también a Adai Benítez. Y terminamos con el capitán Alex Granel. Ahí está. Los tres del Girona Fútbol Club. Bueno, en este caso, las cuatro cartas corresponden al equipo catalán. Así que bueno, chicos, hasta aquí el mail de él, ¿vale? Espero que os haya gustado esta cuarta parte. La verdad es que esta cuarta parte, podríamos decir que ha sido especialmente dedicada al Girona Fútbol Club, ya que la mayoría de cartas que nos han salido, pues han sido del Girona Fútbol Club. Así que bueno, chicos, hasta aquí el vídeo, ¿vale? Espero que os haya gustado esta cuarta parte del mail de él. Si queréis la quinta parte, pues obviamente tenéis que apoyar el vídeo y también apoyar el canal para que pueda subir la quinta parte. Así que nada, eso es todo. Y nada, nos vemos en la quinta parte. Adiós. 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 Gracias por ver el video.